Bien, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Alguna? ¿Sin idea? Solo alguna. Y una de ellas incluye invitar a Seiber a salir. ¡No lo siento! ¡No lo esperaba eso! ¡Vaya! ¿Por qué piensas en ti? Pues disculpa, viejo amiga. Yo sé que no es el momento ideal, pero aún así... No, eso no es lo gracioso. Es que no te imagino que... ¡Vaya eso! Me alegra divertirme, pero yo no le encuentro gracia a la gente. Buenas, espero que todo sea así. Me ha agradado a todos, de verdad. ¿Dónde están tus mallas? Yo no uso licra. Soy el ojo que todo lo ve. Tengo poderes psíquicos. Puedo ver el futuro. Bastardo. ¿Chiro Emilia? Está a punto de experimentar una dolorosa lección de vida. Hasta yo la vi venir. Corres como una niña. Olvidé mis esteroides en el gimnasio. Estoy pensando en cambiarme el nombre. Sí, acá le heidoscopio. ¿Qué es lindo? Pueden abreviar la oscopio. Justin, el antillo. Nos encontramos de nuevo. Dame el maletín. ¡Atrás! Chico muy sexy. ¡Cuidado! ¡Es una trampa de Noah! ¡Eeeeh! Justin, ¡mira hacia otro lado! ¡Es una trampa de Noah! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Noah? Ah, acá Hola, soy Noah Tengo inteligencia y eso es lo que te lleva a la cima ¡Noah! Es tan lindo Hagan lo que hagan, no lo miren a los ojos ¡No puedo! Es demasiado hermoso Nicky, métete tus propios asuntos por la roca Gracias, Cips, gracias Si todos saben de ese agujero en el probador ¿Por qué no buscan empleo allí los chicos? Lo hacen ¡Oye! ¿Tu mamá es una anemona? ¿Tiene razón? Creo que lo único que te queda es pelear duro y morir O morir duro y pelear ¡Corre! ¡Debes salvarte! ¡Me lo suplico! ¡Oye! ¿Quieres callarte de una vez? Bienvenidos al oscuro traicionero mundo de las películas de espías, hombres y mujeres Dude, what's with the bad Jamaican accent? Jamaican? More like Japanese No, Swedish French Kinda sounds Italian to me Um, hola? ¡Esto es la mierda! ¡Qué vamos a hacer! No tengo la menor idea Muy bien, pero tengo la mejor idea ¡Esto es la mierda, miérdida! ¡Esto es la mierda, miérdida! ¡Si, esta es la carta! ¡Qué contento estoy! ¡Ve a salir en la tele! ¡Qué! Queridos plomeros intrometidos Los Koopalings y yo Hemos conquistado el reino de los hongos La princesa es ahora una invitada permanente En un homicidio hotel es Koopa ¡Nos reto que la encuentres si puede! ¡Oaah! La dimensión de la perdición es la otra vida para los Bakugan No hay regreso Para Bakugan Oh Bakugan ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Ay, Dan! ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¡No lo sé! ¡Estaba de camino! ¡Y ahora! ¡Hagamos un baile de mierda! ¡Venga! Baile de mierda ¡Pero bueno que baile de mierda! ¡Eres un baile de mierda! ¡Oh no! ¡Traco va a caer! ¡Tengo miedo, Showber! ¡Yo también tengo miedo, señor Panzer! ¡No manches tu delantal! ¡Ah! ¡No! ¡Me rehúso a dejarte ir así! ¡Espera, Dan! ¡No lo hagas! ¡Jamás te dejaré, Drago! ¡Espérame! ¡Ah, qué bonito! ¡Ahora no tenemos programa!